Desde tempranas horas de este lunes, bomberos voluntarios fueron alertados sobre un hecho vial registrado sobre el kilómetro 90 de la ruta al Pacífico, donde un microbus impactó contra un camión, quedando varios fallecidos en el lugar. Según el reporte de bomberos voluntarios, se localizaron a siete personas heridas, originarios del municipio de Santiago Atitlán. Trasladadas hacia el Hospital Nacional de Escuintla, algunos fueron identificados como Juana Queju, de 17 años, Ana Queju, de 17 años, Benjamín Gómez, de 5 años, Diego Ramírez, de 43 años, Isabel Cushuc, de 43 años. También se localizó a una menor de cinco años que no fue identificada y al piloto de una de las unidades que fue identificado únicamente como Juan. Según información, el Ministerio Público procedió con las diligencias respectivas para iniciar labores de recuperación debido a que los fallecidos se encontraban atrapados en el interior del microbus. Se desconoce la identidad de las víctimas, como también cuáles fueron las causas que produjeron este hecho mortal.